¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal! Soy AsticoTGP y aquí os traigo el capítulo número 9 de Super Mario Odyssey. En el anterior episodio estuvimos por aquí, por la playa, no precisamente tumbándonos, sino luchando contra un pulpo enorme gigantesco que se estaba bebiendo la copa que tenemos aquí atrás. Y nada, tuvimos una lucha acuática contra él, fue épico, yo le disparé, yo fui muy pro y le vencí fácilmente. Y conseguí todas esas multilunas que necesitaba, así que nada, ya podemos viajar en la Odyssey hacia el siguiente reino, que básicamente va a ser un reino, he dicho mucho básicamente ahí, me parece que sí. Bueno, pues va a ser un reino nevado, o sea, todo lo opuesto, lo opuesto a lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una playa agradable, acabo de ver una energiluna ahí arriba, la tendré que conseguir luego. Pues sí, que esto es una playa agradable, verañega, invita a descansar. Y nos vamos a Siberia, o al Polo Norte más bien. Pero bueno, parecido, ¿no? O Polo Sur, bueno, Antártido también puede ser. Cualquiera de los polos. Bueno, por lo que parece el Polo Norte. Ya podemos volar al reino del hielo, ese villano de Bowser puede ir echándose a temblar. Pues nada, vamos para allá. ¿Estará por aquí Bowser? Esperemos que no me salte a mitad de camino, que tiene una manía de emboscarme. Aunque bueno, también seamos sinceros, la última vez la embosqué yo. Y luego lo que pasó es que él me pegó una paliza. Oh, toma, está atardeciendo y todo. Esto sí que mola. Voy a tener que cambiarme a atuendo, ¿no? Acabo de darme cuenta que no es muy... Antártico. Es que el edificio ese es enorme, no sabía que iba a ser tan grande. Parece que Bowser quiere hacer el brindis con la bebida evocadora. ¡Qué boda más bien organizada! Mientras estamos... Vale, 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 vale. Bueno, en triple salto, esto ya lo sé, hombre. Perfecto, perfecto. Pronto llegaremos al reino del hielo. Me da frío solo de ver las fotos. Tienen una competición muy importante y... ¿El premio es una tarta nevada? Ya sabemos que va a robar Bowser. Y por cierto, ese... Ahí me trabé, fue intencional. Esta tarta del frío que hace. Reino del hielo. Friolandia. Sí, sí. Me parece que no voy vestido para la ocasión, ¿no? Parece yo que sé, como en las películas tipo Doctor Extraño, que de repente por un portal viajan a un sitio completamente distinto y no tienen el atuendo opuesto. Tal cual. ¡Mira qué frío! ¡Mira qué frío! Pero claro, es que esto es una tormenta polar. ¡Qué frío! Será mejor que nos pongamos en marcha cuanto antes. Sí, mejor no caerse, ¿no? ¿Por aquí hay algo? No parece. Vaya, voy dejando hasta las huellas. Esto lo podemos romper. Sí. Parece que podemos saltar por aquí. Bueno, pues vamos a saltar hacia aquí abajo. Salto de fe. Aquí hay un tapón. ¡Oh, toma! ¡Oh, de que sí! Un remolino. Remolino de viento. No veo nada, ¿eh? Suerte que me guía, más o menos. Que esto, bueno, entre los carámbanos de hielo y demás. Y bueno, la nieve y el camino tampoco es muy difícil. Me guío más o menos. ¡Madre! ¡Oh! 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 No vi el agujero. ¡Eh! Esto ya parece más calentito. Aunque bueno, viendo Friolandia capital. ¿A quién se le ocurre caer sin avisar y asustar así al personal? Son focas, ¿no? Estamos todos un poco nerviosos. ¿Hay algo por aquí? ¡Ey! ¡Anda! ¡Anda! O sea que hay fotos y podemos volver a otros reinos. Oye, pues eso va a ser muy útil para cuando estemos repasando los reinos e intentando conseguir el 100%. Bueno, por ahora parece que no hay aquí... ¡Ah! El loro está ahí. Bueno, la cacatúa era en teoría, ¿no? Y a ver aquí, ¿qué pasó? Aquel monstruo ha robado nuestra tarta nevada. Era el premio de la carrera. Por si fuera poco, también ha sellado la entrada al circuito. Necesitamos energía y lunas para volver a abrirla. Pues parece que ya sé lo que tengo que hacer. ¿Y por aquí hay que se puede ir a otros sitios o qué? La música está guay. Está muy bien, están muy bien todos los reinos. Caverna de los témpanos. Ahí van vestidos así como el Papa Noel. Pues vamos a hacer una cosa. Como aquí los Goombas no se resbalan... Vamos a intentar ir haciendo torre de Goombas. ¡Uf! Y vamos a tener cuidado. No nos caiga una estalactita. Bien. Por aquí con cuidadito. Bueno, siempre salto demasiado tarde. Tengo que saltar antes. Vale, aquí va a caer. Cayó, sí, efectivamente. Ah, y hacen falta cuatro Goombas. Bueno, pues qué suerte que son justo el número de Goombas que llevo. Y ahí está, primera energía y luna. Di que sí. No, no, di que sí. Sigo con la muletilla. Me persigue, me persigue. Torre esquivatémpanos. Pues sí, efectivamente. Vamos a ir con cuidado aquí también. Bueno, por suerte está la sombra esa, ¿no? Para indicar que van a caer. Y ahora saltamos por aquí. Mira, mira, los Goombas también saltan. No hay nada, ¿no? Si me subo aquí. No, no llego a ningún sitio. Pues nada, sigamos. ¿Puedo ir un poco más rápido, no? Sí. Vamos a ir un poquito más rápido. Aquí va a caer. Va a caer. Uy, por un pelo. Casi me caigo también yo. Así a lo bobo. Y por aquí veo que también van a caer. Y por aquí arriba también. Vale, pues hay que tener mucho cuidado. Precaución. Bien, vamos a dejar que caiga este. Ey, no, no, no. Pero si no active ese. Vamos a hacer una buena torre. Ah, sí, hay monedas regionales por aquí. Vamos a intentar conseguirlas. Y a ver, por aquí va a caer uno. ¿Y qué va a hacer? Ah, me da que tengo que ir rompiendo esto. Y por aquí veo yo algo. Sí, me da que solo voy a tener que intentar conseguir como Mario. Salvo que haya más Goombas. Pero no parece que haya más Goombas por aquí. Pues a ver, vamos a dejar la torre esta un momento aquí. No, no, no te caigas. No te caigas. Pero, ¿qué haces, Mario? No sé cómo me he salvado. Ha sido potra, pero potra completa, ¿eh? Simple y llanamente. Bueno, ey, bien de monedas. Bueno, pues no vino mal. Al final hasta nos va a venir bien. Sí, ahora cuidado con esto, con la torre de Goombas. A ver, que no me caigan encima. Bueno, que no me caigan encima, no. Que no me ataquen. Y vamos a ver si podemos conseguir estas monedas. No hay más, ¿no? No parece. Pues nada, ¿los podemos controlar ahora? Sí. Pues perfecto. Aunque bueno, tampoco... Creo que tampoco me hacen falta ya. Pero ya que estamos... Es divertido. Es divertido ir ahí como una torre enorme de Goombas. ¿Y qué? Cae el gran témpano, sí. Ahí cayó. Y hay algo más por aquí. ¿No parece? La energía y luna. Así que vamos a conseguirla. ¡Ey! Ahí está. Has conseguido una luna. Trampilla de los témpanos. Bueno, pues eso ya son dos. Ah, y ya hemos abierto una. Vale, pues parece que tenemos que hacer cuatro de esas. Pues volvamos. Aquí está. La tubería. El poder de las energilunas parece abrir las trampillas. Sí, por aquí ya fuimos. Ah, bueno. Nos bloquean. Nos bloquean convenientemente. Sí, que sí. Casi mejor, ¿no? Porque así ya sabemos a dónde fuimos. Y a dónde no tenemos que ir. Y bueno, a ver cuánto consigo. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ostras! ¡Ostras! Pensaba que estaba por arriba. Pero no, está por abajo. Y sí, a ver cuándo conseguimos suficientes esto energilunas. ¡Uy! Moneda... No, energilunas no. Monedas regionales. ¡Venga, hombre! ¡Cosigue esa! Sí, sí, sí. Que salga del agua fría. Lo tienes claro. ¡Uy! ¡Huye! 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 Bien, vamos a intentar conseguir. Estás bien rápido. Ahora que ya nos hacen falta. ¡Corre! 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 Bueno, lo único malo es que también... Malo, entre comillas, es que les tenemos que usar. Están bien. Lo bueno de estos enemigos... Bueno... Es que me ponen nerviosos... Me ponen nerviosos... El que te muerdan. No me digas que me he dejado una. ¡Venga, pero consigue la hambre, Capi! Ahí está. ¡Uh, suerte! Costó, ¿eh? Costó. A ver, mejor desde aquí. Que tampoco se me da muy bien esto de saltar. ¡Vaya! No, pero ¿por qué? ¿Por qué ahora salta tanto? ¿Pero por qué se tira ahora? Pero Mario tiene vida propia. Ignora todo lo que le mando. ¡Uh! ¡Uy, por un pelo! ¡Ey! Vale, podemos ir por aquí. ¿Puedo acelerar? Sí, parece que sí. ¿Y aquí qué? ¿Está la luna o no? Sí, y nos ha faltado una. Vale. Ya decía yo que ¿por qué no estaba la luna aquí arriba? Pues o no, lo vamos a tener que repetir todo. Nos ha faltado una de las esquirlas esas o algo así, ¿no? ¡Uy! Vale, ya veo... Sí, ya veía dónde estaba aún antes de ver la fracción en sí. Sí, les... ¡Curre! Bien, pues sí. Ahora tengo que subir hasta ahí. Otra vez, otra vez. Ya suficiente fue que lo conseguí una vez. Y ahora me piden que lo haga otra vez más. ¡Ey! Bien, bien. Salta a ese. Y aquí tenemos la energiluna. Trampilla del muro de hielo. Bueno, pues nada. Ya solo nos faltan... Ya llevamos la mitad y que sí. Ya solo nos faltan otras dos. Eso sí, aquí no había monedas regionales, ¿no? Es cosa mía. Que bueno, bueno. Si están muy escondidas, tampoco me preocupo mucho. Ya cuando consigamos el 100%. Había cuatro trampillas, así que todavía quedan dos, ¿no? Sí, Capi. Vaya, no vi el escalón. Vamos a ver qué hay por aquí. La torre del hielo. O no, o no. Esto no me gusta nada. Vamos a limpiarlo con Capi. Vamos a limpiar toda la nieve. Esto está bien por un lado porque puede haber energilunas escondidas por aquí. Y serían fáciles de conseguir. Está mal si pensamos que puede haber un enemigo. O cualquier cosa escondido aquí en la nieve. Así que yo creo que por mí lo vamos a limpiar todo. Pero hasta el último detalle. O sea, hasta la última mota. Hasta el último copo de nieve. Ey, ¿es esto una energiluna? No. No. Pensaba que había una energiluna. Vamos a ver si hago... Esto debería ser bastante rápido, ¿no? Sí. ¿Es esto una energiluna? No. No hace más que timarme. Oh, toma. Huracán, huracán. Ey, y monedas. Son monedas regionales. Ahí, ahí. Que se me resistía. Ojo, pero esto... Esto ya es niveles de, yo qué sé, de Canadá o el Antártico. A ver, ¿lo puedo limpiar todo? Tengo que limpiar también para allá arriba. Por ahí. Bien. Ey, ahí, ahí. Ahí, bien limpito, bien limpito. Así, así se hacen las cosas. Bien. Perfecto. Metódicamente. ¿Y por aquí hay algún secreto? ¿Por ahí creéis que habrá algún secreto? Bueno. Viviré con la duda. Uy, uy. Esto parece muy de jefe, ¿no? Tiene que haber algo por aquí, ¿no? Sí. Es que veo que hay algo. Veo que hay algo por ahí. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Ah, ¿llega hasta aquí? Por cierto, oigo música y es música un poco como de Brudals. Así que no sé si habrá Brudals. Ey, ahí está. Es que tiene que haber... O sea, ya se ve por la primera sala, ya se ve la tendencia de que haya una extra y otra Energiluna que tienes que conseguir sí o sí. Si es que me da que hay Brudals, sí. Están aquí los Brudals. Pero, ¿y qué hacen aquí? A ver, supongo que ahora volveremos otra vez a empezar el ciclo, ¿no? Lucharemos contra este. Topper. Ah, no. Contra Rango. Demasiado tarde. Ya nos hemos hecho con la tarta, Nevada. Parece que el jefe es muy quisquilloso con las tartas. Había que conseguir la mejor del mundo. Bueno, pues al luchar otra vez contra Rango. Ya se echaban un poco de menos los Brudals, ¿no? Oh, no, no. Esta ya es más difícil. Venga. ¿Desapareció el otro o no? Pero vuelve, vuelve, sombrero. Sí, han aumentado la dificultad, ¿eh? Bien, bien. Bueno, tampoco excesivamente. Pero bueno, está más complicadillo. A ver, hay un corazoncito por aquí. No, 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 no. Curre. Además el hielo, el hielo. El hielo también lo fastidia bastante. Rueda, 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 rueda. Perzocito. Uh, no. La parabólica. Rápido. No. Corre. Corre. Ataca, ataca, ataca. Ah, no, no. Es que me fastidia mucho el giro ese parabólico. Y tanto me fastidió que me mató. Ahí está. Me tengo que guiar más por la sombra que por Mario en sí. Mario no se ve muy bien. ¿Dónde está? Ahora corre, corre. Pero corre como un loco. Vamos a hacer esta táctica que va a ser correr hacia un extremo y luego rodar. Rodar cuando ya veamos que no podemos seguir. Ahí está, ahí está. Ya lo he, yo creo que ya lo he dominado. Toma. Conejito malvado. Ahí está, ve cruzando, ve cruzando. No, no te pares. ¿Pero por qué te paras? ¿Por qué te paras a lanzar el sombrero? Eso fue Mario, eso no fui yo. Venga, rápido, acaba con él. Acaba con él. Acaba con él. Acaba con él. Ahí está, uy, por fin. Adiós, rango. Y otra energiluna, ¿no? Sí, ahí está. Pues vamos a conseguirla. Y bueno, el resto de Brutals huyen como cobardes, que es lo que son. Trampilla de la torre de hielo. Sí, sí, trampilla. Me tendieron una trampa. Oye, pues sí, las luchas en este juego de jefes, a ver, obviamente no son muy difíciles, pero son más difíciles de lo que te esperas. Solo nos queda una trampilla. Efectivamente, Capi, esperemos que sea más fácil. Esperemos que no sea tal lucha. Uy, 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 qué mala pinta tiene esto, ¿no? Entonces lo podemos controlar, ¿no? Ni siquiera. ¿Y a este? A este sí, igual sí. Lo podemos controlar. Bien, bueno, pues al menos podemos limpiarlo todo. ¿A esos les podré llegar? No. Bueno, pues bien, está bien lo de que podamos controlar a estos. Vale, podemos empujar esto para allá y esto para que nos vale. No veo la utilidad de esto. Parece una pieza de Tetris, pero no veo para qué vale una... Para qué sirve una pieza de Tetris. ¿Y con este podemos hacer algo? ¿Tirar esto? Anda, vale. Vale, pues igual la idea de eso era enseñarme que estos mueven la madera. ¿Y por qué puedo subir? Si parece, es que esto está muy escalonado. Uy, uy, llegué. Hay una X. ¡Ey! Energiluna bonus, di que sí. Sobre el arco que bate el viento. Pues perfecto. Y vamos a saltar por aquí. Vamos a controlar a este rápidamente, que no quiero que me tire. Y lo que sí que vamos a hacer es tirar a todos estos. Goodbye, my friends. Adiós. Y ya está, ahí está la Energiluna. Bueno, pues bastante facilito, ¿no? Oye, esto sí que mola. Pues no creo que... Sí, efectivamente, no creo que haya más... Puedo agitar el mando para soplar aún más fuerte. Mola. Que sí, no creo que haya más secretos por aquí de Energilunas. Pero igual lo que sí que hay... Bueno, lo que veo que hay... Es esto... Monedas regionales. Así que vamos a conseguirlas. ¿Y habrá alguna más por aquí? ¿O estoy aquí...? Vale, estoy aquí tapado. Bueno, pues casi mejor que me limiten. Porque así me bitan viajes un poco estúpidos, ¿no? Sin sentido. Bueno, vamos a tirar ya que estamos a estos dos, ¿no? Estos son malotes. No nos caen bien. Y nada, vamos a conseguir la Energiluna ya que estamos. Igual nos da tiempo a hacer un poquito más, ¿eh? Porque yo lo suelo hacer los vídeos de media hora. Y solo llevamos unos 20 minutos. Sí, hemos ido completamente rápido a los speedrun. Trampilla ráfagas. Y bueno, aún falta la Multiluna de rigor. Así que sí, este reino ya lo tenemos prácticamente completado. Esto va a ser un ir y venir. Gran premio de Friolandia. Ah, podremos participar en la competición. Uh, no, pero esta competición sí que dicen que es difícil. Difícil de controlar. No sé si difícil como competición. Bien, ya podemos ir al circuito. Efectivamente, vayamos para allá. Oh, 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 oh. Esto va a ser el coliseo. Ahí, carreras. Carreras. Circuito nevado. Ah, la música es buenísima, ¿eh? Tenía que haber saltado por ahí. Bueno, igual puedo volver. Oh, y este me da que es el líder. La carrera no puede dar comienzo sin todos los corredores. ¿Y quién nos falta? Falta un corredor para que dé comienzo la carrera. La clave está en botar en el suelo exacto, que es al tocar el suelo. Bota y tomarás dos curvas más rápido. Pues, ¿dónde está este corredor? Las salidas por aquí. Ya, pero no quiero encontrar. Quiero encontrar al corredor. Nosotros está por aquí. Estas focas. Hay un corredor que no quiere salir de la sala de espera. ¿Qué le habrá pasado? Vamos a ver, vamos a ver. Igual está paralizado por los nervios. ¿Qué está por aquí? Es una sala de espera un poco rara, ¿no? Si hay que subir estas escaleras. ¿Y por aquí hay algo? ¿Por aquí tiene que haber algo? ¿Tiene que haber algún secretito? Por aquí, seguro. ¿No? Pues estoy decepcionado, estoy decepcionado. Tenía que haber un secreto. Me has decepcionado, Nintendo. Ey, ey, ey. Pero igual hay uno por aquí. Ah, monedas regionales, monedas regionales. Eh, ya no estoy decepcionado. Me has desdecepcionado, Nintendo. Y por aquí, ¿qué está? Ah, este es el corredor. Convenientemente no lleva gorro. Correr. Yo, yo, me da el tembleque solo de pensarlo. Todos son mejores que yo. No tengo ninguna oportunidad. Si encontrara a alguien que corriera en mi lugar, le estaría muy agradecido. Ay, por cierto, Mario está congelado, ¿eh? Pues yo puedo hacerte correr. No correr en tu lugar, pero hacerte correr. Vale, eh. ¿Puedo agitar el mando pro para votar? ¿O puedo pulsar B? Vale, pues esto ya veo. Es un poco incontrolable. A ver, igual no tengo que volver por aquí. Igual tengo que ir por aquí. Sí, esto es más amplio. Esto es mucho mejor. Ey, monedas. Moneditas. Vamos a conseguir... Madre, va a ser... Y tenemos que hacer una carrera con esto. ¿Veis lo incontrolable? Es que yo creo que se ve incontrolable. Bueno, puedo ir acelerando, así, votando. A ver, a ver qué tal. A ver qué tal me sale. Anciano friolandés. Por fin puede dar comienzo a la carrera. Han robado la tarta nevada. Así que habrá que conformarse con una multiluna como premio. Bueno, ¿estás listo para correr? Adelante, vamos a ello. Como llevamos un tiempo sin celebrar ninguna carrera, empecemos calentando. Bien, bien. Tutorial, por favor. Votar. Votar. Oh, las curvas estas me las tengo que poder saltar. Vale, sí que parece... Vale, uy, uy. Bueno, pues supongo que será este circuito. Vale, muchas curvas de estas me las puedo saltar, me parece a mí. Sí, así. Ahí, ahí, ahí. Y esto ya sería una primera vuelta, ¿no? Sí, perfecto. Pues vamos a salir, sí. Ya yo estoy listo para la carrera. Gran premio de friolandia. Segunda división del circuito nevado. Y no se nota cuál es Mario. Ah, no, empiezo en primer sitio. Récord cuarto. Eso no es muy bueno, ¿no? Vamos. Vamos, vamos. Venga, a ver si puedo saltarme las curvas. Vamos, vamos, que va más rápido que yo. Esto no puede ser. Oh, no, he fallado, he fallado. Y pierdo, es que pierdes todo el impulso en cuanto te sales del circuito. Venga, venga, estoy en primero, estoy en primer lugar. Quita, quita, foca. Quita, esta es mi victoria. Venga, vamos a saltarnos las curvas. Bueno, he perdido ahí un poco de tiempo, pero también es que he ganado mucho. Ahí vamos, vamos, vamos. Es que soy un pro, soy el mejor corredor de foquilandia. Bueno, friolandia es. Tampoco es muy distinto. Uy, uy. No, 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 no. Sube otra vez, sube otra vez. No, me han adelantado. No, pero ¿qué ha pasado? Bueno, sé lo que ha pasado, que me he salido del circuito. Venga, rápido. Rápido, esto es peor que Mario Kart. Te pone más nervioso. Rápido, coge velocidad ahí. No, es que me salgo del circuito. Pero venga, puedo adelantar a este con lo bien que empecé, con lo bien que empecé. Y lo justo que va a estar. Corre, corre. Le tengo ahí, le tengo ahí. No. No, me he quedado segundo. Por un pelo, no. Segundo. ¿Y la vuelta más rápida fue la última? Bueno, la segunda fue donde... Una pena, has estado cerca de la victoria. ¿Qué tienes tu diploma de participar? No. Vamos a volver a intentarlo. Yo que pensaba que ganaba la primera. Esto no puede ser. Pero fue muy bien hasta que se fastidió la carrera, obviamente. Fue muy bien hasta que perdí. ¿Y por qué me ponen en cuarto si la otra vez acabé segundo? No, vamos, vamos. No hay tiempo ni para rascarse la nariz. Venga, venga. Tercero. Tercero, sube, sube. Hay que dejar a la masa. Hay que ir aquí al... No, pero ¿por qué te sales, hombre? Esto está lleno fatal. Sí, efectivamente es que es difícil, ¿eh? Controlar. ¿Hacia dónde vas? Venga, vamos. Sáltate las curvas. Pero tampoco en exceso. Venga, segundo puesto. Ya estamos en segundo puesto. Hay que ir a por este demorado. Este demorado es mi némesis. Yo soy Fernando Alonso y este es Luis Hamilton. Vamos. Venga, ya estoy en primero. Sigamos por aquí. Votando y ahora no tenemos que perder. No tenemos que perder esta ventaja. Toma, eso está bien. Eso está bien. Venga, vamos. Vamos, vamos. Utiliza bien el circuito. Tampoco te acerques mucho del circuito, aunque te salgas de él. Ahí va. Oh, esos han sido buenos botes. Bien, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ahí está. Toma, di que sí. ¿Y he tardado lo mismo? Ey, nuevo récord. Oye, pues en el otro hice una vuelta más rápida. Fíjate que pensé que lo hice mejor aquí. Menuda carrera. Eres todo un friolandés supersónico. Acepta esta multiluda como premio. Bien, di que sí. Aunque sea mi muletilla. Vamos a conseguirla. Ahí está. Y sigo vestido de turista. Esto es lo malo, ¿no? Que al final consigo el atuendo cuando yo me puedo ir del reino. Gran premio de friolandia. Bueno, yo creo que en esta tienda voy a comprar esto... Los recordatorios, ¿no? Los souvenirs. Porque el atuendo, ¿para qué lo quiero? Si va a ser un anorak o algo así. Un abrigo y no me hace falta. Bien, bueno, pues ya está completado. Ya veis que se ha ido la tormenta de aquí. Aunque me sigan tirando esos malotes. Y a ver, me gustaría... Sí, ya tenemos las energilunas. Pero bueno, me gustaría explorar un poquito más, ¿no? Ya que estamos. Ver un poco qué es lo que hay por aquí. Igual conseguir alguna energiluna extra o un poco más de monedas. Esto... Regionales. ¿Y esto qué es? Se abierta una puerta. Pero es una puerta a la que accedo sin capi. Es malo porque con capi es con quien puedo hacer todos los saltos estos así... Súper locos. Y ahora sin capi, pues me siento... Me siento perdido. Rápido, 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 rápido. Descansa aquí del frío. Y por aquí mucho mejor. Por aquí mucho mejor. ¿Tengo que cambiar aquí o no? No, no hace falta. No sé para qué cambie. Tiene que hay goombas. Unos goombas, pero no los puedo ahora mismo controlar. Así que habrá que matarlos. ¡Vaya! ¡No! ¡No! Esto me sirve. Esto me viene bien. Porque así puedo practicarlo. Mi habilidad es saltar. Por ejemplo, me cuesta mucho alinearme con los enemigos. O sea, saber cuándo estoy por encima y cuándo no. Y eso es algo que tengo que mejorar. Bueno, nadie nació sabiendo. Nadie nació sabiendo. Todo es práctica. Algo extra por ahí. No parece. Vamos a nadar bien rápido. Que este agua está... Que congela, que congela. Y a mí tampoco me sobra la vida. Vamos a coger todo lo que haya por aquí. Un corazóncito. Ese me viene bien. Pero rápido, raudo y veloz. ¿Cuál perdigón? No. Hay algo por ahí arriba, ¿no? Tiene que haber algo por aquí arriba. Sí, sí. Hay más. Hay más por aquí. Sube. Aquí esto me huele a energiluna. La oigo, sí. Ya no solo me huele. Ya no solo la huelo, sino que la oigo. Es que estos son difíciles. ¡Uy! ¡Dificilillos! Bien, ahí están. Muertos. ¿Y por aquí qué? Es que me siento inútil sin capi. Está claro que lo hacen para eso, pero no estoy acostumbrado. No estoy acostumbrado a sentirme inútil. No me gusta. ¡Uy! ¡Eh! ¡Ahí está! Agua fría en el techo. Y ahora nos teletransporta afuera. No, no parece. Así que tendremos que bajar. Pues vamos a bajar por aquí, ya que estamos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me hace daño ya! ¡Ey! ¡Aquí hay otra! ¡Toma! Pues sí que sí. Dos seguidas. Chapuzón en el agua helada. Pues yo creo que vamos a comprar ya los souvenirs para la odyssey. Tampoco vamos a distraernos más de la cuenta. Bien, ya tenemos a Capi otra vez. Y sí, yo creo que ya en el siguiente episodio estamos listos para emprender vuelo hacia otros reinos. Otros reinos lejanos. Otros reinos distintos. Distintos a este en el que nos encontramos. Y sí, hay un montón de cosas por aquí. Es tentador conseguir un montón de energilunas. Pero bueno, tengo que contener ese impulso. Y dejarlo para más adelante. Que ahora mismo hay que rescatar a Peach. Vamos a entrar aquí en la tienda. Para adentro que vamos. Y espero haber entrado. Sí, este es el buen sitio. Bien, hola, mustachudo. Bueno, tú eres una foca. Estás para hablar también. Tengo, vale, tengo para comprarme las figuritas estas. Esto es obligatorio. Vamos a comprarlo. Y me da que voy a comprar también la pegatina esta. Siberia se llama. Siberia. Efectivamente. Pues acerté. Acerté con que veníamos a Siberia. Debe ser el nombre de inglés. Siberia y en español es Friolandia. Estos son buenos nombres los dos. Friolandia recuerda más, ¿no? Como a Finlandia. Obviamente. Supongo que esa es la idea. Vamos a ir con cuidado. Vamos a ir con cuidado. ¡Ey! Ahí está. ¿Veis que tiro a las cajas? Quería ir bien rápido porque ya veía yo que se caían esas cajas. Y aquí hay más monedas de estas. Vamos a conseguirlas. Bueno, aquí hemos conseguido bastantes monedas regionales, ¿no? Yo creo que no solemos llegar a 30. Y eso que hemos estado bien poco en este ritmo. Pues nada. ¿Dónde estaba la Odyssey? Por ahí arriba. Bueno, ya esto seguro que también los podemos controlar. Para hacer cositas. Sí, es que es tentador. Porque en todas direcciones hay algo que hacer. ¿Veis? Hasta ahí. Pero me voy a contener. Me voy a contener. Yo soy un Mario disciplinado. Sé cuándo tengo que encontrar Energilunas y cuándo no tengo que encontrar Energilunas. Oh, no. Y había una semilla ahí que podía haber traído. Pero bueno. ¡Ey! No, no, no. Bueno, pues vamos a traer la semilla, ¿no? Ya que estamos. Nos han dado la excusa. Pero nada más. Solo la semilla. Lo demás, nada. Ni lo miramos, ni lo miramos. Lo despreciamos por el momento. Que oye, solo estamos de paso. Solo soy un turista. ¡Qué atuendo, qué atuendo! Y he hecho toda esta sección así. Todo este reino. Bien, la puedo sujetar. Ahí, ahí. Vale, perfecto. Sí, también puedo agitar el mando pro, pero no me apetece agitar el mando pro ahora mismo. ¿Y qué estaba? Por aquí arriba, ¿no? Uy, 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 uy. Venga, hombre, sube. Por aquí. Ahí, de que sí. Oh, y esto. Oh, esto es una... Hay más cosas. Hay secretos. Dentro de secretos y secretos. Yo pensaba que ya me iba a dar la energía luna. Pero no, parece que vamos a otra sección, ¿no? Oh, sí. Oh, esto mola, esto mola. Ah, de que sí. Descender rápidamente. Bueno, ¿para qué quiero descender rápidamente? Bueno, igual aquí. Eh, no. No. Bien, ya estamos aquí de vuelta. Y a ver si esta vez fue mejor. Ahí, ahí. Eso es más lo que se supone que tengo que hacer. Bien, ahí. Ahí, de que sí. Venga, pilla esta en movimiento. Perfecto. Y aquí tenemos el buracán. A ver cómo es el nivel. Ahí. Esta ya creo que es una buena perspectiva. Rápido, rápido. Bien, de que sí. Uh, badro, badro, badro. Qué rápido, qué alto, ¿no? Saltemos por aquí. Y a ver, sí, hay que controlar un poco los niveles. Vamos a ir consiguiendo todas las monedas. Y aquí está la luna. Di que sí. Giros sobre las nubes. Y ahora bajamos. Ahora, madre, voy hipersónico desde lo alto que estoy. Voy a provocar una extinción masiva. Sí, de las rodillas de Mario. De poca cosa más. A ver este que deje de soplar. Pasa rápido. Y bueno, sí, yo creo que ya no hay nada más que hacer. Vamos a... Ha salido el sol y sigue haciendo un frío que pela. Ya, sí, bueno, ¿qué quieres? Es el polo norte. Por mucho sol que haga, el frío es el frío. Bueno, pues sí, lo que os decía. Que yo creo que ya tenemos suficientes nubes, ¿no? Sí, por lo que nos marca ahí sí. Así que en el siguiente episodio vamos a visitar el siguiente reino. Vamos a dejar este reino helado. Y vamos a ver qué nos depara el siguiente. Que no sabemos a dónde vamos a ir. Lo que sí sabemos es que vamos a perseguir a Bowser. Y bueno, yo creo que eso ha sido todo. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like y suscribiros. Y compartirlo con vuestros amigos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!